Pedimos a Beltrán, pero no es un adiós, es más bien un hasta luego, porque no se ha ido muy lejos. Porque recordamos el salmo de Juan, todo aquel que crea en mí será resucitado. Perdón, 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 yo no quería, perdón. Hostia, la que ha liado, míralo, 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 ahí está, ahí lo tienes. ¿Estás bien? Sí, sí. Idiota. Vamos a ver, chaval, imagínate que en vez de traerte aquí te llevo al horno crematorio, ¿qué hubiese pasado, eh? Pero que ha sido copo de mi primo. Anda, que no me molaría a mí meter a uno que yo me sé en el horno crematorio. Ahí, a 900 grados, para que se quede todo socarrat. ¡Sí, socorro, ayúdame, por favor, no, muere, muere! Vamos a ver quién iba a venir el próximo puente a currar. ¿Yo o su puta madre? Esto le digo yo que a tu primo habría que darle su merecido, ¿qué no?